¿Qué es la medida de coerción consistente en prisión preventiva? En cambio, nosotros aportamos al tribunal 18 presupuestos, entre estos ciertamente un interrogatorio que da cuenta de las maniobras realizadas por este imputado desde el Ministerio de Hacienda para el pago fraudulento de las expropiaciones. De igual manera, depositamos al menos 8 nuevos creyentes que se han adherido, incorporado en este proceso y depositamos ante el tribunal también las maniobras realizadas por Ángel Donald Villarreal Ortiz para pretender presionar, manipular el sistema de justicia dominicano con acciones que se han realizado a través de la contratación de un lobista con el único interés de procurar presionar el sistema de justicia dominicano. Con esta decisión, el sistema de justicia dominicano le ha dicho a Ángel Donald Villarreal Ortiz que no se dejará chantajear de él y que las decisiones que habrán de tomarse, y es lo que nosotros esperamos, se tomen en base a derecha. En ese interrogatorio, esa persona aporta el proceso, parte de las maniobras realizadas por el imputado Ángel Donald Guerrero para el pago fraudulento de las expropiaciones. Bueno, vamos a ver. El tribunal dictó una resolución confirmando en todas sus partes la resolución que ya había evacuado este mismo tribunal hace unos meses, ordenando el mantenimiento de prisión del encartado, porque evidentemente no aportaron ningún presupuesto nuevo y la ley es clara en ese sentido. Es decir, hay que aportar nuevos elementos de prueba, nuevos presupuestos para que el tribunal pueda variar la decisión. El Ministerio Público presentó nuevos presupuestos, aunque no le corresponde a usted, pero como... Bueno, nosotros no somos voceros del Ministerio Público, nosotros somos querellantes, actores civiles y víctimas, que representamos a valia familia, la Ortiz Gatón, la Gutiérrez Gatón, etcétera, etcétera. Pero el Ministerio Público no estaba obligado a presentar nuevos presupuestos y, sin embargo, presentó. Es decir, hizo lo que la ley no lo obliga, no estaba obligado a eso. Sin embargo, el imputado, Donald Guerrero Ortiz, que sí estaba con peligro a presentar nuevos presupuestos, no lo hizo. Y era evidente que era... que el tribunal tenía que confirmar en todas sus partes la decisión que ya había dado. ¿Cuál es el doctor Francisco García? Gracias. Gracias. Gracias.